Hola, me llamo Laura Fernández Ramírez, soy montadora y realizadora cinematográfica así como investigadora de la Universidad Complutense de Madrid en el área de la planificación y el montaje cinematográficos. En esta clase vamos a hablar sobre la utilidad y significación de los elementos que definen un plano. La planificación es la responsable de la creación del espacio de la narración y es a su vez la que aporta valores a la personalidad que se ha descrito ya de los personajes por medio del guión o por medio de sus interpretaciones. Es una labor del director que muchas veces se ha definido como la reescritura del guión ya que el director decide desde qué forma va a contar una historia, desde qué punto de vista o a través de qué estilo visual. Este es propio de cada uno ya que se trata de obras artísticas. Pongamos por caso Eduardo Manos Tijeras, esta película no sería igual si lo hubiera dirigido Steven Spielberg que si lo hubiera dirigido Tim Bartók como en realidad fue. Vamos a ver, la planificación es selección, es la labor que lleva a cabo el director a la hora de seleccionar los aspectos de la realidad que quiere presentar en su película. En esa selección, todo elemento que aparezca en un plano debe tener un significado, debe tener un porqué. En esta clase lo que vamos a analizar es el simbolismo de esos elementos que intervienen en el plano. Estos simbolismos no siempre son exactos, no es una ley matemática, pero sí vamos a ver cómo aportan determinados elementos al plano. En este caso, aparte, es muy importante la verosimilitud, ya que una película lo que tiene que aspirar es a que el espectador cuando la vea esté experimentando una sensación de estar viendo algo que podría haber sido real, algo que podría haber tenido lugar en la realidad. Si el espectador no participa de esta verosimilitud de la película, no será capaz de involucrarse en ella, no será capaz de recibir el mensaje que le está dando el director, ya que no se la creerá. Vamos a ver los elementos de la planificación. El plano se ha definido como la unidad mínima de significación en un film. El cuadro sería, vamos a ver, cuando un director encuadra, lo que está haciendo es una selección de la realidad. Esta porción de realidad que ha seleccionado el director, como ya hemos dicho, es la mayor fuente de significación de la película, ya que la película nos la están contando a través de unos planos y no de otros. Esta elección es fundamental. Esa porción de realidad que aparece en un cuadro se denomina campo, y lo que queda fuera de ese cuadro y de ese campo, por tanto, se denomina fuera de campo. Fuera de campo se hace fundamental en películas del género de terror o películas del género de acción, ya que es tan importante lo que vemos en acción como lo que no vemos, lo que persigue al personaje, lo que le acecha. Este fuera de campo se puede actualizar a través de miradas, de movimientos de personajes hacia el fuera de campo, o a través de fuentes de iluminación o de sonido que no vemos, pero que deducimos que están ahí. Esto podrían ser los pasos del personaje que nos acecha, etc. Uno de los elementos que definen en mayor medida un plano sería el tamaño de este. El ser humano ve la realidad a través de sus ojos, y sus ojos ofrecen un campo visual prácticamente de 180 grados. De estos 180 grados, nosotros únicamente prestamos atención a aquellos objetos que captan nuestro interés y esa cualidad del cerebro que hace que nosotros discriminemos lo que no nos interesa en favor de lo que nos interesa, es lo que el cine ha traducido en tamaños de plano. El director así controla nuestra atención, controla qué elementos tienen que interesarnos de un espacio. No podemos elegir nosotros, es el director el que elige qué tenemos que ver. Los diferentes tipos de tamaños de plano toman como referencia a la figura humana. Así podemos pasar de un gran plano general en el que se nos presenta un gran paisaje y la figura humana queda muy empequeñecida respecto al tamaño de este. O podemos llegar al otro extremo que sería el primerísimo primer plano, que sería un plano detalle del rostro de una persona o incluso de sus manos, etc. En este caso, la administración, bueno en este caso y siempre, la administración de los tamaños de plano aporta a una película, por un lado, énfasis a determinados elementos, ya que la diferencia de tamaños hace que podamos destacar ciertos elementos respecto a otros. Aparte, el director a través de la dosificación de los tamaños de plano aporta al espectador el don de la ubicuidad. Nosotros siempre vemos la acción desde el mejor sitio posible. Ya no es como el teatro, que únicamente podemos ver la acción desde nuestra butaca. En este caso, en el cine, nosotros siempre veremos la acción desde el mejor sitio posible, desde la mejor butaca. Aparte, la dosificación de los tamaños de plano crea un equilibrio estético, como toda obra artística, su estructura tiene que ser armónica, su composición, y esta dosificación de los tamaños aporta ese equilibrio estético. El siguiente elemento del plano que vamos a analizar es su composición. El cine ha heredado de la pintura y de otras artes su necesidad de representar una realidad tridimensional en un formato bidimensional. Por ello, necesita aplicar las mismas normas de composición para reproducir el volumen, las mismas normas de composición, por ejemplo, de la pintura o la fotografía. En este caso, por ejemplo, vemos cómo el cine ha heredado de la pintura la necesidad de presentar la realidad a través de puntos de fuga, de perspectivas que destaquen un punto de fuga. Es decir, nuestra composición de elementos guía nuestra mirada hacia el elemento importante de la composición. En este caso, vemos cómo el personaje de rojo es el que quiere el director que reciba toda nuestra atención a través de los desplazamientos de los otros dos personajes. Como vemos, forman una especie de triángulo. Otra norma de composición fundamental en el cine es la composición en función de los puntos de interés. Si nosotros dividiéramos la pantalla en tercios, tanto vertical como horizontalmente, encontraríamos que el centro de la pantalla está delimitado por cuatro intersecciones. Estas intersecciones son los puntos, denominados puntos de interés, en donde deberemos ubicar aquellos elementos que queramos destacar dentro de la composición. Así, en este plano de la película Seven de David Fincher, vemos cómo el rostro del personaje detenido se encuentra en el primer punto de interés, que es fundamental, ya que ese punto de interés, debido a que nosotros leemos en nuestro alfabeto occidental, de izquierda a derecha, este es el primer punto de interés que el espectador se encuentra al enfrentarse a un plano. Vemos, entonces, aquí está el rostro del primer personaje, el rostro del segundo aparece muy cerca del segundo punto de interés de la pantalla, y por otro lado tenemos cómo la pistola, que es el elemento amenazante, el elemento por el cual este personaje tiene detenido al otro, está en el último punto de interés. Así, también debemos destacar la importancia de las diagonales. Al ser un formato rectangular, la diagonal, lejos de crear simetría en este plano, por ejemplo, lo que quiere es buscar la inestabilidad, la tensión. Por así decirlo, vemos cómo estos cables de alta tensión cruzan el espacio, de tal manera que parece que atraviesan al personaje. Esto es así porque este plano se corresponde con el momento del clímax de la película, es el momento que este personaje vive el momento de mayor pánico. Si veis la película ya veréis de lo que os hablo. Pues ya vemos cómo la composición en términos de profundidad es también fundamental, ya que a través de términos de profundidad, como aquí vemos representados con las mesas, las mesas van creando términos y términos y términos que nos expresan la profundidad de este espacio, nos expresan el volumen. Esta composición en términos de profundidad ha hecho que el primer término y el último término tengan mucha significación dentro de un plano. En este plano, que también pertenece a la película Seven, vemos cómo se nos presenta el personaje principal. Este personaje se está preparando para ir a trabajar, espulcro, ordenado, meticuloso, hasta en cómo se prepara el desayuno. Y esta ajedrez que tenemos en primer término, desenfocado, con lo que nos está dando una información, por así decirlo, subliminal, nos está queriendo dar a entender que es un personaje con mucha capacidad para el reto, inteligente y paciente. Esta puerta, en cambio, que se transparenta, lo que nos está dando a entender es que este personaje tiene dos caras, tiene una faceta que enseña al exterior y una faceta que se guarda para sí. Por ello, no le vemos claramente, le vemos a través de un cristal. El fondo en un plano también es muy importante ya que afecta al personaje. Estamos entrando en lo que decíamos al principio, de cómo la planificación está caracterizando a los personajes, cómo aporta valores a las situaciones en las que se encuentran. Aquí vemos cómo el fondo nos está presentando esta reja que ocupa toda la pared de la pantalla. En este caso, este fotograma representa una secuencia que es, bueno, es un plano secuencia en la que estos dos personajes se desplazan por delante de toda una pared llena de rejas. No está dando a entender que estos personajes están fuera de la zona segura, o sea, la calle es una zona peligrosa de la que hay que protegerse, por eso tiene rejas las casas. ¡Gracias! ¡Gracias!